Super Clean, fanáticos de la limpieza. No había ocupantes y hasta ahí era un vehículo que fue abandonado porque estaba volcado. Pasando las horas, ¿qué fue sucediendo? Sí, después tipo cuatro y media de la mañana aproximadamente, el personal del 911 se comunica, dando cuenta que una persona se había comunicado, valga la redundancia, al sistema de emergencia, dando cuenta que le habían sustraído su vehículo de calle Sargento Cés. Así que bueno, se acerca el personal de la Comisaría 28 junto al damnificado, reconoce que el vehículo se trataría del mismo, así que bueno, las diligencias las terminaron de realizar en la Comisaría 28. Las argumentaciones en este caso serían que al momento del accidente era conducido de manera indebida por quien en teoría habría sustraído el vehículo. Y presumimos que sí, porque en el lugar no había conductores ni personas lesionadas, ni alguien que se haga cargo del vehículo.